Feliz lunes feriado mis Zuculovers. En el día de hoy les traigo esta hermosa Cedeberia Maswell. La Cedeberia Maswell es un híbrido intergenérico. Es el resultado del cruce de dos géneros diferentes. Sus parentales son el Sedum, Clavatum y la hermosa Echeveria Lawi. Como son dos géneros diferentes, el género Sedum y el género Echeveria da origen a este híbrido que se llama Cedeberia. Entonces, esta hermosa Cedeberia Maswell le encanta el sol directo. Se desarrolla muy bien en sol directo. El riego abundante profundo, pero no frecuente, siempre que el sustrato se encuentre completamente seco. También depende del tipo de tarro o macetero. Ustedes saben que si lo tienen en macetero de porcelana o de cerámica, el riego debe ser más moderado porque este material conserva un poco más la humedad. Si usted lo tiene en tarro plástico, también conserva más la humedad. Pero si lo pone en tarro de barro o terracota, drena más rápido. A ellos les gusta cualquier tipo de tarro. A mí me gusta estos que son tan chulitos, pero usted los puede poner donde usted crea. Fíjense que sus hojitas son gorditas, gorditas, igual que su parental, el Sedum Clavatum. Y tiene esa forma de roseta abierta, compacta, color azul, igual que su otro parental, que es la Echeveria Lawy. Entonces, ya ustedes saben que esta es la Cedeberia Maswell. Esta es una suculenta de muy rápido crecimiento. Pero cuando le digo muy rápido crecimiento, no es que va a crecer en un mes ni dos meses. Por ejemplo, miren, yo les voy a dejar la foto de este hermoso ejemplar cuando yo lo compré en Echeveria RD. Y estos dos que lo acabo de comprar, donde Isabela, mi querida Isabela, en Suco y Cactus del Sol. Y ustedes verán qué bonitas se van ellas a poner. Yo las tengo aquí en el Sol Directo porque ya ellas están ya adaptadas. Además, es un solcito que no le hace daño a esta hora. Esta sí, esta está en el Sol Directo el día completo. Porque para desarrollar esas hojitas tan gorditas, tan bonitas, y ese color azul con esa pruina, necesitan su iluminación bastante, bastante fuerte. Cuénteme a ver, ¿la tienen en su colección? Estamos aprendiendo mucho aquí de los híbridos intergenéricos entre dos géneros diferentes. Intragenéricos entre dos géneros iguales. ¿Qué les parece? Aquí se aprende mucho, ¿verdad que sí? Y se aprende con amor. Así es que les dejo un beso bien grande. Y espero que pasen un feliz lunes feriado. Ya pidieron una de ustedes, don Isabela Lucas, en Suco y Cactus del Sol. Pídanle una para que se le ponga así de bella como la mía. Un beso. Pídanle una para que se le ponga así de bella como la mía.